Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. 7 con 22 minutos, estamos de regreso en este sonar informativo. Don Alberto Mayor. Pero por favor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué de su vida? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Volví al horario antiguo. Ah, este era el horario previo. Sí, sí. Este era mi horario hace mucho tiempo. Igual en rudo, ¿eh? Sí, pero es más como... Levantarse una hora más temprano. Ahí menos está con las calles. Sí, bueno, en realidad estos últimos días me he estado levantando como a las 4. Entonces, en realidad... Ah, ¿verdad que tienes otros menesteres domésticos que te obligan a levantarme temprano? No hay ningún problema. Tuve que hacer hora para venirme, he hecho. Muy bien. Si aprovechamos de comentar tanto tema que hay, ¿no? Se nos viene el 18, y de hecho el lunes con Pablo Aranzá decíamos, pero ojo, porque de aquí al viernes van a pasar varias cositas, la ley de identidad, el género, la discusación constitucional. Y además llegó el anuncio este que vamos a tener fallo de la Haya. Todo eso queda postergado hasta después. Pero, oye, ayer y hoy... Claro, lo que pasa es que se concentra porque, bueno, está pensado así para que efectivamente pase lo que pase. El 18 aliviane el escenario, digamos. Entonces, justo antes del 18 se hacen muchas cosas, incluso golpes. O sea... No, no, no. No... Es una buena fecha para hacer cosas y que pasen un poco tranquilas. La derecha se operó... Se ha operado de varias cosas en el último tiempo. Después de aprender la lección del aborto, se ha ido operando en ciertas situaciones, evitando problemas. Y se operó del tema de la ley de identidad de género. ¿Se operó de la ley de identidad de género? Sí. ¿O va a seguir dando? O sea, bueno, hay algunos que empezaron... Estando el tema porque tiene un al constitucional... Lo que pasa es que hay algunos específicos que van a tratar de... Especímenes. Van a tratar de tensionar el asunto naturalmente porque, además, ojo, esto ya pasó en España. La ley de identidad de género es una ley que se considera sumamente racional para los tiempos y qué sé yo, pero no tiene mayoría absoluta en la población. Sí, sí. Son legislaciones que tienen... Que tocan atavismos culturales. Exactamente. Entonces, frente a eso, nos falta el que dice, bueno, aquí hay negocio. Hay algunos que lo creen de verdad y otros que dicen, aquí hay negocio. Y van y dicen, empiezan a defender este punto porque, efectivamente, allí concurren votos potenciales en el futuro. Entonces, el Partido Popular se dio un festín con Podemos en España en este tema. De hecho, veía ayer la noticia horrorosa de un niño que se suicidó esperando el tratamiento hormonal. Exacto. Pero, pero, acá en Chile el asunto parecía que iba a ser una gran polémica hasta que, fenómenos culturales mediante, una mujer fantástica terminó con la discusión. Sí. O sea, ese día para adelante... Exacto. Todos empezamos a adorar al fenómeno trans, que fue una muestra de, digamos, de la ignorancia que existía del tema. Sí, por supuesto. El haber puesto la angustia de una persona trans en pantalla, de repente sensibilizó a mucha gente, lo digo. O sea, permite conocer también, porque a lo mejor mucha gente no sabía y dice, bueno, en realidad qué complejo debe ser tener que enfrentar todas esas dificultades. Ahora, el problema es que los gobiernos, la política que se supone que en este tipo de temas se pondera las situaciones, se informa previamente, qué sé yo, que una película tenga que ser la base de su cambio de postura, bueno, es un poco triste, pero por lo menos hubo un cambio, por lo menos hubo un cambio. Entonces, se operaron ya el asunto, yo creo que no van a perseverar. ¿Qué dices en el Tribunal Constitucional? De lado y lado, porque de móvil también han dicho que quieren ir al tribunal, pero para conseguir otra cosa, que es que esto se pueda rebajar a menos de 14 años. Mal o mal, mal acuerdo con un juicio. Claro, yo creo que efectivamente se puede ir al tribunal por un lado o por el otro, pero en la práctica no van a haber los apoyos políticos relevantes para que eso sea viable. O sea, yo creo que el asunto está como está. Lo mismo que va a pasar hoy día probablemente con la acusación constitucional, o sea, lo porque los jueces establecieron que esta medida era una medida de última instancia gravosa y eso lo construyeron muy bien. Construyeron un caso. O sea, los jueces dijeron y lograron hacerlo ecosocialmente que esto era cuestionamiento a la división de los poderes. Claro. O sea, que era una cosa muy... Y que era culpa de los legisladores. Y que era culpa de los legisladores, cosa que es cierta. Que por lo demás es muy cierta. Cosa que es cierta. Entonces, claro, que los legisladores vayan y les digan a ellos, entonces se produce un problema. Pero lo que a mí me parece más preocupante es que la acción por parte de la Corte Suprema, lo que me parece más preocupante es haber acusado que había un cierto abandono del principio fundamental democrático de la división de poderes con esta acusación, cuando es evidentemente no. Porque es evidente porque básicamente la ley chilena establece, nuestra constitución establece que el Congreso puede hacer una acusación constitucional a la Corte Suprema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si está contemplado en la constitución no puede ser... Se entiende que efectivamente es parte de las formas de control que tienen un poder sobre otro, como lo existen en todas las democracias en últimas instancias. Se entiende obviamente que se llega a situaciones límites donde efectivamente están en juego de elementos. Y en este caso es pertinente, aun cuando, no me voy a pronunciar si respecto a si es pertinente la acusación constitucional, pero cuando tú hablas de que hay un conjunto de legisladores que están diciendo que de acuerdo a la mirada de los derechos humanos a nivel internacional, que Chile tiene firmado, convertido en tratados y por tanto convertido en leyes, no se están cumpliendo eso a partir de ciertas decisiones judiciales, puede ser perfectamente legítimo entonces recurrir a esta instancia. Pero que el argumento de quienes defienden a los jueces, o que no están de acuerdo con la acusación constitucional, para plantear la diferencia, porque hay algunos que no están de acuerdo en cómo se falló. Dicen que acá no hay notable abandono de deberes. No, si eso es posible. Ahora, pero el conjunto de argumentos, por ejemplo, estos jueces han sido toda su vida probos. Separemos las cosas. Es diferente de que haya un método de cuestionamiento contemplado por la constitución de si hubo o no notable abandono de deberes y en tercera instancia, digamos, que a mí me parece que es lo fundamental, mirando de aquí en adelante, uno, si Chile debe convertir sus acuerdos internacionales en legislación nacional vigente y dos, ¿quién diablos se va a encargar de aprobar las solicitudes de este tipo? Y si tú conviertes en leyes, como hay varios tratados internacionales que están convertidos en leyes, resulta que, ¿cuándo se van a hacer los reglamentos? Claro. Bueno, porque resulta que Chile, por ejemplo, el sistema chileno, de acuerdo a la legislación internacional, el sistema laboral chileno, cambiaría radicalmente con el solo hecho de reconocer que ya son leyes, porque ya son leyes de la República, los acuerdos sobre tratados laborales internacionales, que hacen que la reforma de Michel Bachelet y todas las reformas laborales que se han hecho sean irrelevantes porque se transformaría Chile en un país de estándar internacional respecto a leyes laborales. ¿Un país poco de...? O sea, por de pronto, por ejemplo, habría posibilidad de negociación multiempresa por rama. Y eso es ley chilena, de acuerdo a tratados internacionales, pero nadie ha hecho un reglamento. Entonces, evidentemente existe ese problema. Ahora, respecto al argumento, yo creo que además hay que tener cuidado con los argumentos. O sea, los jueces para defenderse han dicho, bueno, este conjunto de jueces no pertenecen como a la casta maldita de la Corte Suprema respecto al tema de derechos humanos, sino que pertenecen al otro bando, a gente más responsable y más seria. Eso no importa. No viene al caso. Eso no viene al caso. Uno de los problemas que tiene la conceptualización en general de las cosas, esto está en la filosofía de Friedrich Nietzsche con mucha claridad, es el hecho de que uno normalmente transforma en causa los conceptos respecto a las actitudes. Y que no necesariamente es así. Me explico. Si yo me quedo aquí solo en este estudio, y ustedes salen y qué sé yo, y detecto que hay un celular en la mesa, yo tengo dos opciones. ¿Me lo puedo robar o no robar? Claro. Entonces, yo hoy día no me lo robo. Entonces, y ustedes después descubren que había unas cámaras y qué sé yo, y vieron como yo no me lo robé, y dicen, qué honesto que es Alberto. Claro. Y se convierte en un concepto, una conducta. Y por tanto, después imputo a otras conductas ese concepto y digo, no, Alberto, no haría tal cosa porque es muy honesto. Pero yo tal vez el primer día... Porque es muy lichiano. Exacto. Pero el primer día tal vez lo que pasó fue que me dio mucho susto. Claro, que me pensaste que era una trampa. Y la siguiente semana sí me lo robé. Y de ahí entonces paso a ser deshonesto. Entonces, ¿en qué momento tenemos razón respecto a la persona? Claro. Esa problemática, el dar un texto fantástico de Nietzsche que se llama sobre verdad y mentira en sentido extramoral. O sea, esa problemática es sumamente importante porque aquí lo que pasa es lo siguiente. Este conjunto de jueces nunca se comportó inadecuadamente. Un día cometieron un error, aceptaron visiones sobre lo que puede pasar en Chile, interfirieron en otros elementos argumentativos en su toma de decisión y finalmente, efectivamente, pudieron haber hecho un notable abandono de deberes en una vez. No se requiere más veces. Ya. Entonces, lo que pasa es que los que lo defienden dicen que no. Bueno, está hablando de deberes y lo que lo hicieron fue a interpretar. No, creo que lo que está cuestionando es el atribuirles una característica de personalidad o de actuación a lo largo de su vida sin tomar en cuenta que esta podría ser la otra. Y además, porque esto se basa en esa premisa de que la Corte Suprema está dividida entre un conjunto de gente putrefacta que siempre apoyó las violaciones a los derechos humanos y los que no la apoyan. Y eso es cierto desde el punto de vista histórico, pero no significa que quienes estén, hayan defendido los derechos humanos, siempre vayan a aplicar la doctrina correcta respecto a los derechos humanos. Eso no significa. Claro, pero desde la perspectiva de esa estrategia probablemente el temor para algunos es quiénes son los que llegarían a un reemplazo de esos tres. Ah, bueno. Sí. Va también con ese contexto. Eso es pragmático. Claro, eso es pragmático y eso... Porque lo tiene que designar el gobierno actual. A ver, yo entiendo todos esos argumentos. Lo que pasa es que esos argumentos nunca pueden estar sobre la mesa. Están por debajo de la mesa. El congresista sabe que en realidad mejor, en realidad quizás no, porque después este gobierno tendrá que nombrar a tres y por tanto, mira, qué terrible y qué sé yo. Entonces, pero aquí hay una cosa que ocurrió por una cuestión muy simple y es que personas que históricamente más consideraron que estos jueces eran personas formidables, de pronto vieron cómo se le dieron beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos, contraviniendo el espíritu y el texto de muchos tratados internacionales respecto a que no hayan reducciones de penas y qué sé yo. Y en ese sentido se produjo la crisis. Y esas personas probablemente sin ningún cálculo político hicieron lo que hicieron. Lo que pasa cuando aparecen valores absolutos en la política y que efectivamente hay momentos para lo cual efectivamente la política está muy bien que los usen. El principismo. Claro. Ya los principios. Y hay un momento en el cual eso efectivamente es legítimo porque uno entiende que efectivamente esas personas, o sea, aquí se llegó y que aquí toda esta discusión es una cosa muy loca porque no olvidemos que hubo un diputado de la UDI que solicitó que Carmen Hertz no pudiera votar porque tenía conflicto de interés, conflicto de interés porque había sido víctima su esposo de violación a los derechos humanos. Y que ella era creyente. Y ella era creyente. Entonces tenía un conflicto de interés con el tema. O sea, a ver, yo creo que quede claro, o sea, el conflicto de interés tiene que ver con el interés. O sea, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, yo trabajo en el mundo académico. Yo no tengo conflicto de interés con ningún tema porque si llega alguien que tiene un mejor argumento me gana, punto. No necesito que me veten porque basta que haya un mejor argumento. Entonces la racionalidad no requiere conflictos de interés. La experiencia de vida, que no esté asociada a algo que tú estés defendiendo permanentemente un elemento que tenga que ver con tu desarrollo pecuniario, tu experiencia de vida no te invalida. Claro. O sea, yo no puedo hablar del Sename porque adopté un niño. Claro. No tiene sentido. Entonces la locura de todo esto, yo creo que el postverdismo llega un poco lejos en ese sentido. Pausa. Hacemos una pausa. Estaba esperando el separado seguro. Hacemos una pausa. Siete con cuarenta minutos, don Alberto Mayor. ¿No retomamos la conversación? Sí, retomamos. No dejemos, no dejemos, no releguemos al olvido la argumentación que hubo ayer en la ley de identidad de género, ¿no? No, justamente iba a proponer colocar eso sobre la mesa. Es la labor de un académico, el tábano en el lobo del burro. Vamos a lanzar el argumento presentado ayer por el diputado Durán. Que dice básicamente así, para recordar a quienes nos están escuchando, a raíz de esta aprobación de la ley de identidad de género, los hombres decidirán ser mujeres para jubilar antes. Porque jubilar en Chile es un incentivo, algo aneglado por todos, ¿no? Recibir esa suculenta... Lo primero es que si acaso eso pudiese ser posible, eso no tendría ningún sentido a menos que hubiese un sistema de reparto. Por lo tanto, se equivocó el sistema, porque hubiese un sistema de reparto, claro, recibirías el sueldo promedio de los últimos años. Pero como aquí se te divide de acuerdo a los años que quedan, entonces, por la razón por la cual las mujeres, además de que normalmente tienen menos fondos por la cantidad de meses trabajados durante su vida, además se les divide porque tienen más esperanza de vida y porque además jubilan antes. O sea, entonces reciben una cantidad mucho más exigua. Por lo tanto, si alguien, y la mayor parte de la gente además debe enterarse del diputado, intenta no jubilar a la edad de jubilación. Yo pensaba en eso. El señor dijo además que con la ley de identidad de género, las parejas gays podrían casarse, ya que uno de ellos podría cambiarse de sexo. Toda clase de combinaciones. No sé, pero de verdad, ¿en qué estaba pensando la gente cuando votó a este señor? O sea, uno debería, en estos casos, a mí me sale el fascista, el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Pongan una prueba de admisión para entrar al parlamento, puede ser donde el tipo pueda resolver una ecuación por último. Bueno, pero quizás lo que pasa es que, bueno... De primer grado. La publicidad en campaña, la negociación de los partidos donde te ponen, qué sé yo, todo eso determina la elegibilidad. Y finalmente la cantidad de votos es una variable, pero no es la única. Y en ese sentido, desgraciadamente, tenemos negociaciones que incluyen hoy día además, y hay que decirlo con toleridad, que incluyen a esta idea de bancadas evangélicas, incluyen cómo estamos a obtener tanto... O sea, es que el punto es que hay gente que efectivamente vota por este tipo de candidatos. Por eso es necesaria educación gratuita y de calidad para todos, por supuesto. Tú no puedes votar a alguien que va a ir a legislar con la Biblia en la mano. Es como si a mí me votaran, no sé, la iglesia de los tontos aburridos, digamos, me votaran porque yo dije, oye, voy a legislar basándome en el libro El Teatro del Absurdo. Bueno, a ver, tenemos, hace un par de años atrás, Ciudadano Inteligente hizo una encuesta en el Congreso, no eran todos los congresistas, fue una muestra, y de la muestra, cerca del 40% no creía en la evolución de las especies. Ya, que es una teoría, digámoslo. Pero una teoría no científica. ¿Cuál es el porcentaje? Cerca del 40%, 38, una cosa así. O sea, estamos hablando de que eran creacionistas casi el 40% del Congreso. Entonces, claro, cuando tú esperas que haya una discusión racional, digamos... ¿Cuántos terraplanistas? Entonces, claro, claro, tenemos un problema, tenemos un problema. El punto es si acaso esto... Porque, a ver, justo ocurre esto de la ley de identidad de género a vías del Tedeum Evangelico, donde va a asistir desde el presidente Sebastián Piñera a otras autoridades. Aunque Maya Fernández dijo que no hubiera... Y tampoco el presidente del Senado. O sea, ya dos que se bajaron porque consideran que no están representadas todas las comunidades evangélicas. A mí lo que me resulta nauseabundo de todo esto es que huelo una asquerosa transaca entre la encerrona Michelle Bachelet en el Tedeum Evangelico y la posición preponderante que han agarrado algunos de los pastores involucrados en aquel. Yo les voy a mandar el dato porque conozco un pastor evangélico que es teólogo evangélico y que puede explicarles con todo detalle cómo cierto grupo específico del mundo evangélico, muy específico, tomó control de radios, teatros y qué sé yo, y a partir de ese control de los espacios de difusión logró instalar una visión además sobre los protestantes y específicamente sobre los evangélicos en Chile que no necesariamente tendría por qué ser esa desde el punto de vista de la doctrina. De hecho, eventualmente nada que ver, eventualmente todo lo contrario. No nos olvidemos, siempre hay que recordarlo, aunque se nos olvide, que si uno tuviera que elegir los revolucionarios de izquierda de la historia más importante, probablemente en el primer lugar, con muchas ventajas, estaría Jesucristo. Sí. O sea, porque él dijo que la igualdad no es sólo para los del pueblo elegido, sino para toda la humanidad. Imagínense lo radical que significa eso en un concepto que él retoma de un griego súper, súper secundario desde el punto de vista de la visión que era un tipo muy rebelde, muy loco, que iba a diógenes de Sínope, que se masturbaba en el ágora, que hacía toda clase de cosas que había desfenestrado a Alejandro Magno, o sea, que había sido una serie de cosas. Bueno, resulta que este tipo toma este concepto, Jesucristo toma este concepto de cosmopolita, de que todos somos ciudadanos del mundo antes que de nuestra, sólo de nuestra ciudad, y dice, esto se aplica para la, y lo fundamental, dice, no es la doctrina en términos de los ritos, sino la ética en el comportamiento, en la vida con el resto de las personas. Y eso es la gran revolución. Claro, claro. Más allá de la mirra y el incienso, lo importante es cómo te portas con los demás, o el viejo ama a otros unos, los otros. Exacto, exacto. Y todas las versiones que existen. Que era una perspectiva secesionista dentro del judaísmo, no nos olvidemos que, aunque normalmente se dice lo contrario, Cristo era fariseo. Siempre se dice que criticaba a los fariseos. Criticaba a los fariseos porque se habían olvidado que eran fariseos. Pero era fariseo, y fariseo significaba que textualmente son los que se dividieron. Son los secesionistas, digamos, dentro del judaísmo. Hay un grupo con capuchas blancas y cruces que está esperando de afuera. Con la antorcha de encendida en la mano. Oye, sólo decir que viene el fallo de la Haya, hay fecha, 1 de octubre. ¿Cómo nos va a ir? O sea, uno no sabe, pero hay que mirar al gobierno para saber. O sea, y el gobierno no habla del tema, por tanto... Dijo que había que esperar el fallo con tranquilidad, a diferencia de Bolivia, que están con mucho más entusiasmo o optimismo. Claro, y que todo quedó zanjado en 1904 una versión nueva. Porque hemos repetido desde 1879 que acá no hay problemas pendientes. Bueno, yo creo que, o sea, mi impresión es que el gobierno ha hecho demasiado control de daño y por tanto asumo que tienen alguna idea. Obviamente no conocen el fallo, pero obviamente también tienen idea para dónde va. O sea, yo siempre lo he dicho, lo he comentado, que en el fallo anterior de la Haya en Lima me tocó justo estar en una... Hacer una entrevista a Sebastián Piñera y él, después de la entrevista, le preguntamos sobre el fallo y nos dijo, yo no lo sé, pero... Y nos contó... Pero Metinca que está el cosa... Adelantó algo ya. Y nos contó exactamente el fallo. Entonces, y el fallo era tan creativo que no es que uno pueda decir que era muy predecible. Claro. Entonces, Metinca que más o menos tiene alguna idea, naturalmente, por los pasillos. Me imagino que además, eso es lo lógico que un país decente sepa más o menos lo que va a pasar. O sea, así que... Para eso pagamos millones de dólares de la gente, digamos. Claro, para eso me parece que va a haber un cierto... Al menos va a haber un fallo complejo para Chile. ¿Pero complejo hasta qué punto? Porque tampoco aquí se está Bolivia diciendo... No se está viendo nada importante. Queremos este lugar específico. O lo que plantea, si acaso Chile o no, tiene alguna obligación de negociar con ellos. Claro, pero lo que hace es que te vaya mal con eso es muy grave porque eso es absurdo. O sea, de verdad el juicio en su totalidad es absurdo. Esa es la verdad. Sí, sí. O sea, tú puedes estar a favor, en contra de cualquiera de las partes, pero en realidad en términos jurídicos, la tesis es muy rara. Es como, estás obligado a negociar... Porque hiciste promesas. Porque me generaste expectativas. Aunque no aceptes nada. Claro. Entonces yo me puedo ir a hacer un show durante tres años, un show bien montado. O sea, puedo contratar actores en vez de abogados. ¿Cómo que estás negociando? ¿Cómo que estoy negociando? ¿Cómo que tienes interés en el tema? Y de repente me paro y digo, no, esto se acabó, esto del colmo, porque no sé quién dijo no sé qué cosa. Hicimos todo el esfuerzo posible. Hicimos todo el esfuerzo posible y va a otros... ¿Hasta cuándo estos Bolivia nos rechazan todo lo que proponemos? Entonces, evidentemente es ridículo. Claro. Evidentemente es ridículo. Incluso el peor escenario que se puede dar... Claro. El punto es que si perdemos, es doblemente ridículo. Y eso debería hacer pensar si la doctrina que usamos para las intervenciones exteriores es razonable, prudente o lo que sea, porque la verdad es que, bueno, la suma de ridículos es siempre un factor que uno debiera ponderar a la hora... Claro, claro. Por último, una cosa de pudor, digamos. Claro. Que al final del día inciden las encuestas. Exactamente, exactamente. Los deportes llegan al sonar informativo. Lo comenta Ignacio Pérez Tuesta. Son las 7.53 minutos. Estamos de regreso en este sonar informativo. Hago la salvedad que don Alberto Mayor, que ya entró antes del programa, se ha retirado ya en estos momentos para que no parezca que lo censuramos ni nada. Porque tenía compromisos que requerían. Y en el UDIs. Claro, y por eso es que no es que haya sido reemplazado por Ignacio Pérez Tuesta. No, no tengo. Al contrario, generalmente se quedan juntos. Claro, nos complementamos. ¿Cómo están? El tema de fútbol. Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Me imagino que con muchas informaciones deportivas, Ignacio. No, de hecho les venía... Vamos a hacer una versión extra larga con los temas de fútbol y otros deportes. Siempre cosita, siempre cosita.